Luciano Lafos, el es Secretario de Obras Públicas. Bienvenido, Luciano, a Informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, chicas, ¿cómo les va? Un saludo a ustedes y a toda la audiencia de la radio y de la tele también. Claro, estamos en duplex. Luciano, bueno, vamos a hablar de la pavimentación. Hay muchas calles que están anotadas porque muchas se están haciendo. No sé si esto ha cortado un poco esta cantidad de calles que venían repavimentando, arreglando. Contanos un poco cómo está la situación. Sí, bien, no, por ahora seguimos avanzando con todo lo que es la obra pública. En términos generales, en la obra pública del año pasado, según los decretos a nivel nacional, nunca se interrumpió la obra pública, aún cuando se hizo el aislamiento el más restrictivo de todos, se mantuvo la obra pública como abierta para poder seguir trabajando y, bueno, todos sabemos que la obra pública es una gran demandante y tomadora de mano de obra, con lo cual también como un impulso al empleo. Nosotros, bueno, desde la Secretaría y desde la gestión municipal, desde el año pasado venimos gestionando en distintos espacios, tanto sea provincial como nacional, la captación de fondos de recursos para poder impulsar obras en Tandil. Así, de alguna manera, estas gestiones empiezan a tener un mayor impulso y empiezan a surtir efecto, a punto tal que nosotros, bueno, la semana pasada se adjudicó y se firmó el contrato con una empresa para hacer unas 10 cuadras. Lo que sí, estos años, lo que estamos teniendo, en otro momento, bueno, yo era subsecretario, por ahí teníamos algún volumen mayor de obras, de cantidad de cuadras. Ahora lo que estamos haciendo es, como pequeños, operatorias, porque ahí tenemos un poquito de algunos recursos que nos aporta Nación, otros recursos que nos aporta Provincia, y nosotros también desde el ámbito municipal tenemos algunos recursos que podemos disponer para, por ejemplo, en el caso este, la pavimentación. A punto tal que ahí estamos haciendo, tanto sea algunas obras por administración, también en otros momentos en alguna operatoria que es por administración, quiere decir que lo hacemos solamente con recursos y mano de obra municipal. En algunas cuadras que estamos terminando de pavimentar, en estos días estamos pavimentando calle Haití entre Darragueira y Ugalde, y vamos a terminar hacerlo, son dos cuadras juntas entre Darragueira y Colectora, con una operatoria que ya hemos hecho alrededor de 12 cuadras, 13 cuadras, en el que nosotros se visita la mano de obra, pero todo lo que son los materiales los aporta al municipio. Esto se pudo hacer a partir del año pasado, por la dificultad que nosotros teníamos con los recursos humanos municipales, que muchos estaban dispensados, dispensados o por ahí se nos complicaba para realizar los trabajos por administración con la cantidad de personal que por ahí teníamos dispensado o que lo teníamos separado sin burbujas y demás. Pero a su vez también hemos dicho, bueno, la semana pasada, como decía, firmamos un contrato con la empresa Galicio para hacer 10 cuadras, que ganó una licitación por unos 41 millones de pesos. Estos son cuadras que están dispersas por distintos lados, que es una operatoria con Argentina Hace, que son fondos que provienen de la Nación. Luciano, perdón, porque vos lo decías recién, son cuadras que están todas dispersas. ¿Cómo es el criterio de asfaltado? ¿Qué elige las cuadras? Sí, es interesante esto, contarlo, porque en general hay por lo menos tres entre tres y cuatro cosas que son las que nosotros ponderamos para la toma de decisiones respecto de cuáles son las cuadras que se pavimentan. Uno de los criterios, naturalmente, que el primero de todos es el tránsito que tienen. En segunda instancia, si tienen alguna línea de colectivo de transporte público de pasajeros que pase por ellas. También está el criterio de que tienen que tener todos los servicios ya colocados, porque en realidad cuando uno le pone al pavimento, le pone una tapa, entonces si no tendría que ser... ¿Rompar de nuevo? Claro. Claro, romper un pavimento nuevo. Después también está el tema de la densidad, pero la densidad que tiene esa cuadra puntualmente, pero lo que se piensa también en términos generales es que la pavimentación de una cuadra puede llegar a ser que se pavimente una cuadra, que por ahí no tiene frentistas, pero que sí es importante porque conecta dos cosas que tienen población o densidad. Ajá. Ah, es bueno que lo aclares porque a veces la gente dice ¿pero por qué faltaron esa cuadra que no hay una sola casa? Y no hay frente, claro. Porque por ahí muchas veces son calles estructurantes o calles que vinculan, o que por ahí en el caso de Tandil que se tienen muchos lugares en los que hay algunos... en los que no se pueden, macizos de manzana o macizos de roca, entonces hay alguna cuadra que no se puede abrir o que cuesta mucho más la apertura, entonces por ahí se abre otra calle para poder hacer que se circule por... Ahora, Luciano, te consulto porque antes los frentistas teníamos que pagar ese asfalto, nos poníamos de acuerdo en la cuadra y entre todos pagábamos ese asfalto. ¿Esa modalidad no va más? Ahora todo el municipio... Sí, sí, sí. Esa operatoria sigue funcionando, eso es la metodología con la que se hace mucha de las extensiones de los servicios generales que se realiza mediante esa operatoria. Esa operatoria se llama costo cubierto y buena parte de las extensiones de redes de cloaca, agua o de gas se hacen fundamentalmente con esa operatoria. Lo que pasa es que una cuadra, hoy por hoy, una cuadra de pavimentación, una cuadra de hormigón armado, de hormigón, perdón, se cuesta alrededor de 4 millones y pico de pesos. Sí, sí, barato nunca fue, pero recuerdo que pagábamos en muchas cuotas, nos daban así, o sea, esa modalidad ya no escucho que nadie la haga, todo el mundo espera que la haga el gobierno. Bueno, nosotros, cuando nosotros siempre nos plantean la necesidad o la importancia de pavimentar una determinada calle, bueno, esto, el Estado municipal, si hay un frentista, o no hay frentista, no hay demasiada demanda por parte de los frentistas de la pavimentación de una cuadra, sí a veces lo puede llegar a hacer por decisión propia, por esto que digo yo. Claro. Porque conecta dos cosas importantes o porque el transporte... Claro, igual el recurso, digamos, que es estatal, o sea, es dinero de los contribuyentes, es como que lo pagamos entre todos. Claro. ¿Y qué pasa con la repavimentación? Aquellas calles que están pavimentadas, pero pozo, pozo, pocito, canaletita... De todo, bueno, aún así nosotros lo que estamos haciendo con todas estas operatorias es... Se hace un concurso de... Un registro de oposición, perdón, para aquellas calles que vamos a pavimentar o repavimentar porque hay un porcentaje de esas calles que se va a... Si no, a menos que se plantee la oposición por parte de los frentistas, que se va a cobrar a los frentistas que salen, que esas calles se pavimenten, ¿no? O se repavimenten. O sea, la repavimentación se paga. Las dos se van a pagar. O se paga un porcentaje menor. Claro. No es el 100%, pero se termina pagando así. Ajá, bien. Luciano, vamos a recordar que la... La finalidad de... Perdón, usted tiene la finalidad de generar un fondo para que después se pueda seguir avanzando con las pavimentaciones de otras calles en otros sectores, ¿no? Bien. Luciano, de todas las obras y, bueno, de algunas cuestiones que dejó aquí el ministro Gabriel Catopodis, ¿hay alguna que, bueno, está primero en agenda algo que se va a hacer en el corto plazo? Mirá, nosotros hicimos... Nosotros el otro día vino el ministro Catopodis con la intención para firmar un convenio por la cisterna de Movediza. Es una obra inmensa, muy grande, de 130 millones de pesos, que todavía estamos terminando de definir algunas cosas de la obra propiamente dicha. y eso es una obra que puede llegar a ser muy importante, va a ser muy importante porque para todo es el barrio de todo lo que es Movediza, Tropezón, pero también llega hasta el parque industrial, ¿no? Llega hasta la ruta 30 y después también va a dar mayor caudal de agua a todo lo que es el parque industrial. Entonces ahí ya esa obra de por sí es una obra que, si bien muchos sectores de estos que estoy nombrando, de Movediza, Tropezón, Barrio Maggiore y demás, ya tienen el servicio por ahí en algunos momentos puntuales de mucha demanda de agua, termina teniendo poco caudal o aquellas casas que por ahí no tienen el tanque de reserva terminan quedándose sin el servicio. Entonces esto nos permitiría ampliar esta reserva de la manera que la vamos a ampliar y el tendido de las cañerías nos va a dar un horizonte de previsibilidad de que va a estar satisfecho el servicio de acá hasta 40 años más aproximadamente. También es injerencia tuya, Luciano, el llevar las cañerías de gas a los distintos lugares. ¿Cómo, cómo? Perdón. Es injerencia, ¿te corresponde a vos el tema de llevar la cañería de gas a las distintas zonas? Sí, nosotros tenemos la posibilidad de la administración de lo que se llama el fondo de gas, que está dentro de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, sí. Bien, bien. Ah, porque nos consultaban acá por Rosales, no sé si lo tenés en mente, pero por Rosales al 1600, ya hicieron la conexión de gas cada uno en su casa y bueno, estaban esperando que llegara el tendido, ¿no? Bien, el gas lo que tiene, al ser un servicio concesionado, que no es lo mismo con obras, lo que es obras sanitarias, que depende del municipio. Al ser un servicio concesionado a una empresa, nosotros lo que hacemos es la extensión de la obra, la audita también la empresa, y obviamente que las condiciones también las pone la empresa respecto de... Si va o no. Claro, de la factibilidad, lo que sería la factibilidad en sí. Bien, por eso te consultaba si era injerencia tuya o no. Es un, bueno... Mixto. Una vez que se tenga, que se tiene la factibilidad, sí, es ámbito de la Secretaría la definición de las extensiones de las redes. Bien, bien, bien. Bien, Luciano, otro de los temas que te queríamos comentar y ya te liberamos, es a ver, bueno, ¿cómo se encuentra hoy el servicio de recolección de residuos? Bueno, el servicio de recolección tuvimos hace alrededor de 15 días una disminución bastante grande en el personal, producto fundamentalmente de ART y algunos contagiados positivos por COVID, en los que cada vez que hay algún caso positivo, hay un sector de una burbuja que hay que aislar, ¿no es cierto? Durante la semana pasada habíamos tenido una mejora en cuanto a la cantidad de las ausencias que habíamos tenido, entonces habíamos tenido, habíamos pasado alrededor de 15, 16, que teníamos en promedio hace 15 días, y ahora unas 6 o 7 más o menos en promedio durante la semana pasada. Entonces se ha ido regularizando el servicio, entendiendo también que es un servicio que por ahí está muy expuesto a los contagios y a las lesiones por ART, pero se ha ido mejorando bastante durante la semana pasada y durante todo lo que es el turno nocturno, se mantuvo regularizándose con la particularidad que tiene, que se ha desdoblado el turno noche en dos turnos, un turno despertino que comienza los recorridos a las 4 de la tarde y un turno nocturno que comienza a brindar servicio a partir de las 8 de la noche. El turno mañana, en general, en algún recorrido puede llegar a ser que se haya visto más afectado, porque no se puede dividir de la misma manera el turno matutino, pero en general los recorridos que se realizan o los recorridos que por ahí se dejan, si algún recorrido se deja para el otro día, al otro día es uno de los primeros que se levanta. Entonces no debería haber recorridos que tengan más de un día que hayan quedado tirados. Bien, eso en cuanto al personal, Luciano, ¿qué pasa con el tema de los camiones que siempre se rompen, bueno, por este gran uso, uso cotidiano en demasía? Sí, uso intensivo, digamos, de los vehículos. Bueno, ahora en esto que planteo, el turno nocturno que están los camiones que arrancan a partir de las 4 de la tarde y terminan sus recorridos, depende del día, pero entre las 23 y las 24 de la noche, de las 24 horas. Con lo cual nosotros en general ahora estamos con cierta regularidad, tenemos alrededor de entre 11 y 10 camiones a disposición, con lo cual son esos recorridos que se van haciendo y que por ahí puede llegar a ser que alguno, tanto sea por falta de camiones, que no se está dando demasiado, porque ya te digo, son 10 los camiones que tenemos. ¿No hay uno así de, como para tipo comodín, se rompe uno y uno que esté siempre de comodín, no hay? Sí, no, en este momento no, la semana pasada tampoco hubo, en algunos momentos sí ha habido para poder llegar a suplantar, para dar algún descanso o alguna corrotura. Lo que pasa es que tuvimos algunos que se nos, algunos que estuvieron en algunos siniestros y están en arreglo. Claro. Qué tema es la recolección, ¿no? Sí, sí, es un tema... Es complicado. Es complicado que, bueno, de alguna manera estamos tratando de ver cómo es la mejor manera de dar un servicio eficiente que pueda llegar a estar al alcance de lo que es un servicio que brinda el municipio. Sí, una ciudad que cada vez crece más, que cada vez se extiende más. Bueno, por eso digo, el servicio de la recolección cada vez también va creciendo porque la mancha urbana de Tandil se va ampliando mucho y esos son servicios que hay que también ir extendiéndolos, ¿no? Entonces también nosotros como planificadores de la ciudad también tenemos un rol muy importante que para tratar de que la mancha urbana de la ciudad mantenga lo más compacta posible y tratar de evitar que haya la menor cantidad de ciudades satélites o de barrios satélites como para... Porque esos son costos que después terminan pagando todos los vecinos de las extensiones de los servicios, tanto sea los servicios básicos como de los que estábamos hablando, como también de estos servicios de la recolección y demás. Bien. Luciano, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y el canal del eco. Ha sido muy amable. Bueno, un saludo a ustedes y a todos los oyentes y televidentes. Gracias, buena jornada.